Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos con una nueva partida del Road to Global. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué tal se nos está. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Nueva partida en vértigo. Os pido... Bueno, vamos a ver. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Otro menos. Aquí lo tengo. Y ahí lo tenemos. Así se empieza una partida, tío. Estoy pesado. Esto es Valora, no me he equivocado. Esto se va a aporar ahora. Algunos de ellos se han forzado y creo que otros no. Han hecho algo raro, la verdad. Yo le voy a rusiar, tío. Porque parece que están un poco aplatanados los cerros, eh. Oh my bad. Bueno, este que está en Narnia. ¡Deja de bomb! Debería haber cubierto yo mismo. Ese seguro que los llevan los cyperes. Mejores cajos del mercado. Vamos a meter la promoción. Este es borracho, tío. Pensaba que aquí estaba la escalera, eh. Oh, pensaba que estaba tocado. Slow. Nice. Pensaba que estaba tocado, tío. Por hacerme chulo. Ojo que se van. Pero no hagáis eso. Buenas noticias, chicos y chicas. Se ha vuelto la persona que estaba en FK. Ya tengo 30 años, hijo de... ¿Dónde estaba el puto rata? ¡Joder! Vale. Matamos a uno aquí. No sé si he visto una abajo o aquí. Abajo. Está ese tío rateando. O sea, ¿me estoy encontrando en los mayores ratos de vértigo? En fin. Seguimos, chicos y chicas. La zona de medio es nuestra. 7-4. Vamos a ver si cuela esto. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Con estrella. Vamos a partir de aquí. Los mismos setas. De siempre. ¿Quién queda? El god y este. Este está en un baño, que os apostáis. Que está aquí escondido. Aquí no está. Aquí no está. Está arriba. Tío, os juro por Dios que ese tío es un ninja, ¿eh? Vamos a darle aquí al amigo WP. ¿What? ¡Qué, Jesús! Estoy muriendo mucho, ¿eh? Estoy muriendo el doble aquí, mis compañeros. Yo voy a seguir jugando agresivo, si es que. Para lo que están haciendo, ¿no? Creo que hay otro por aquí. Joder. Hay mazo. A los otros people meet. La verdad es que a lo mejor me estoy pasando un poco de listo ya con la tontería. Pero bueno. Estoy haciendo para el rato lo mismo, tío. Me pasa mucho. No sé si os pasa a vosotros que cuando vais ganando de paliza como tu cerebro desactiváis y ya haces cualquier cosa. No sé lo que me está pasando. La ronda que viene voy a jugar, en serio, va. Siempre está el god y en escaleras, tío. O sea, da igual cuándo lo... Madre mía. 3-1. Oye, merecida. Ya seems sweet. Voy por aquí. Voy por las escaleras, pero voy por aquí, más pobre. Quintiles. Creo que lo podía haberme hecho un par ahí, tío. Si hubiera tenido un poquito de trigger. Discipline. You have one on your right, Jelo. Nah, le mata a ese. Bueno, tiene M4. Tiene el chaleco. Se puede trabajar. Le ha visto en el pilar. Tiene uno detrás, parece ser. Está rayado con ese. Pero tenía uno en el pilar de la derecha. ¿Ese era? Perfecto. Ahí tenía... Ah, tenía uno detrás. Vale. Pues hay dos. Seguramente es de su culpa. Mía las a dos rondas, la verdad. No me bloquean. Soy más feliz. Ah, otra vez. Este lo hace más rápido. Una de la derecha. A ver si me lo tengo que cargar. Bueno. Eso de low. ¡Oh! Joder, ¿cómo voy a las pistolas? Se lo dije el otro día y es verdad. Tiene la espalda. Muy mal se le tiene que dar, eh. Muy mal. Esta es la típica que la acaba jugando. Esta es la típica que la acaba jugando. Tía, hace el otro. ¿A qué está jugando? Tío, cojo uno por rioja. En este rango no sé qué videojuego están jugando. Tengo al terrorista. Son diferentes encima. El 14 y el 8. Dicen que vamos a de nuevo. Le voy a dar la bomba. Porque te voy a ir un poco a lo mejor. Vale. Aquí el dramón como tengo una escopeta o algo así y me jode el asunto. Vale, que hemos matado a uno. Vale. Podemos pasar de este. Espera, te voy a matar a este, ¿vale? Ya lo han matado. Uno. Hola. ¿Qué me ha matado a un gesso? ¿Es igual, man? ¡Ey, chis! ¡Me dice Godi! ¡Ey, chis! Me llaman hacker. Ya bien, nieto. Gono. Llevan a pierdole. Junijdin. Tuve que hablar. Me ha dado. ¿Cuántos gesso me ha dado eso? Le ha... Hemos manqueado, ¿eh? No me malinterpretéis. Pero me ha dado 20 gesso. Una cosa que me gusta mucho más del punter, que desvaloran en valoran. Si tú compras el chaleco pesado con casco y demás. Eh... Se te mueve la mira. Eso me parece una mierda, tío. Fíjate que cuando me ha dado... Me ha empezado a dar casco. Se ha empezado a aparicar, por cierto. No confía en nada en el último, ¿eh? Pero absolutamente nada. Y eso en counter me encanta, tío. Es como te gastan más dinero y encima si te dan en el... En la cabeza... ¡Ay, ay, ay! La típica que el otro equipo abandona y ganan, ¿eh? Bueno, eso me por la izquierda me voy a acojonar. La va a volver a ganar así. Pobrecis. El corro de la patata, ¿no? El corro de la patata, chicos y chicas. GG. Vamos a ver si subimos. Pero jugué partidas, me parece. Después gané una, empaté otra. Dudo que subamos. Aunque ha sido una muy buena partida para subir, la verdad. Vamos a ver. No sabemos ni de coña. Pero ya nos vamos con un 15-9. Siendo el jugador que mata con más armas diferentes. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!